En otro orden de noticias, producto de un múltiple choque entre cuatro vehículos resultaron lesionadas siete personas. Esto ocurrió exactamente en el kilómetro 141 de la carretera Malpaisillo. Les dejamos el reporte de nuestro corresponsal Luis Padilla Mejía. Por la imprudencia presuntamente del conductor de un cabezal en estado de ebriedad, se registró un múltiple choque entre cuatro vehículos que dejaron un total de siete personas lesionadas. Nosotros estábamos atrás de la mototaxi, cuando de repente sentimos un impacto de esa rastra. Y ahí solo a eso me acuerdo. ¿Vos venías aquí en esta camioneta? Sí, en esa. Solamente. Parece que el vehículo nos impactó por detrás. ¿Cuál fue? ¿Esta rastra que nos impactó? Sí, esta rastra nos impactó por detrás. ¿Y aquella qué fue lo que le pasó? ¿Cómo fue? Entonces al impactar esa rastra con nosotros, por detrás, parece que ella giró para el otro lado. Y en esos momentos venía cruzándose el otro furgón. Y entonces es que lo impactó y se le metió en esa parte de ahí. Parte de los afectados se llevaron al hospital escuela Oscar Benítez Los Rosales de León. Y los restantes, con menos daños, los atendieron en el centro de salud de Malpaisillo. Se me fue estímulo por detrás. Y él quiso hacer algo, pero que iba a hacer algo si estaba corralado. Entonces, según pues, no, yo no lo vi. Pero según él, tenía tomado. Los vehículos involucrados en el accidente son una mototaxi, una camioneta Isuzu y dos cabezales con su respectiva rastra. En el departamento de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10.